Buenas tardes, esto es un caño que sale de allí, de un centro comercial aquí en Bahía Ballena, altamente contaminado, hay una tienda de motos o de reparación, y allí el agua asquerosa se junta con el agua limpia de un nacimiento. Cuyo curso va hacia el Parque Nacional de Bahía Ballena, yo no sé, ya nos hemos quejado, ya hemos denunciado el caso, yo no sé qué le falta a la autoridad para actuar, porque esto está contaminando el ecosistema de Bahía Ballena, donde vienen las ballenas a aparearse. ¿Quién será que se va a encargar de esto? Es una pena, es una vergüenza, una lástima. Gracias. Gracias. Gracias.